¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para informar a Ranme de lo sucedido en el capítulo anterior capítulo 7, que bueno, estuvimos con Soma, la chica de esta guerrera, y su banda, su pandilla de tres, el cual bueno, ya sabéis que... ¡Buen día, buen día! Ya sabéis que hubo un traidor, pero bueno... Su Jarlscona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. Sin duda, en muchos sentidos. Una de las mejores guerreras de Soma, Virna, ha jurado luchar a nuestro lado. Tenemos ya el juramento de dos. Es una guerrera fuerte, con un espíritu cálido. Creo que encajará perfectamente. Me alegro. Buen trabajo. Sí, señor. ¡Me han hecho buen trabajo! Juramento completado. Cambridge, Shire. Me cago en todo, el brillo de Cambridge. En fin. Ok, pues... ¿Se va a mejorar el campamento? No tengo ni idea, pero tenemos el juramento de los hijos de Ragnar y de esta chica Soma. Así que... era alguien que estaba tan solo por debajo del rey. Pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante elevado e influyente. Hola, cara de asco que tiene. El idioma también debe cambiar para adaptarse. Una idea interesante. Sé, Olbert. Tu padre te ha enviado a aprender, no a enseñar. Toma. Entonces comienza tú, Eivor. Por ejemplo, háblanos de nuestras recientes victorias. El clan tiene sed desconocimiento. ¿Quieres que dé un discurso? Venga, vamos. A tope. Yo veo que en el pecho he cubierto. Faltaría nuestro hermano. Pero bueno. A ver. Gracias a mis viajes contamos con fuertes aliados. El honorable Shewulf, rey de Mercia, ahora nos considera a sus amigos. Al sur, la Yarlskona Soma y los daneses de Cambridge nos han prestado juramento de lealtad. Gracias a Sigurd y a mí hemos fortalecido los lazos que nos... En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? Este tío está un poquito borracho pero bueno. No pretendo ponerme a la altura a ver si Sigurd celebraría mis logros y ya está. Le puedo mandar a callar pero vamos a contestarle. Tal cual, ¿eh? Ningún mérito pues me hallo entre algunos de los guerreros más fuertes y leales que jamás he conocido. Menos Dag. Y por eso alzo mi cuerno por Sigurd para que regrese pronto y por el clan del cuervo los mejores luchadores y mis amigos. Por Sigurd. Por Sigurd. Me cae muy bien, ¿eh? Al final él nota seguro que nos salva la vida o algo. ¿Pero qué dice? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? En este mundo hay gloria de sobra para todo el que la merece y tengo claro cuánta merezco yo. justo lo que pensaba. ¿Eres? Nos atacan por el río para los daneses. ¿Daneses? ¿Cuántos? Muchos. Venid. La batalla ha comenzado. Malditos perros. ¿Qué les hemos hecho a los daneses? Los que podáis combatir a las armas. El resto, quedaos aquí. Bueno. Bueno. Vámonos. A mí. Molaría ponerle un poco de musiquita épica o algo, tío. Pero no sé, es como que le falta a este juego algo, un plin de esencia, ¿sabes? Que me está gustando bastante. Pero lo veo muy repetitivo, no sé. No sé, comparado con... ansias de combate, Randy. The Wizard o... Como veis, aparta, escoria. Toma. Fuerte es lo único que os espera aquí. ¿Tú qué? ¿Qué te pasa a ti? Vale. Me cago en todo. Creía que iba por mí y no. Vale. Otro menos. Vámonos. Toma esa. Venga, el siguiente. Imagínate... Pero bueno, pero que me están asolando toda la mierda del campamento, tío, con el trabajito que me ha costado a mí hacer las cosas. Me cago en... el payo este. Toma, tonto. Vea, subnormal. Toma, toma, hacha. Patigas, hacha. Vale. Uh, es verdad que ahora hemos mejorado nuestro personaje un poquito en el capítulo anterior. Madre mía, el decapitado, ¿sabes? ¿Lo habéis visto? Qué guapo. Mira, ese es Dach, ¿no? Venga, a pillar. Venga, tranquilo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Ahí está. Toma. Ahí está. Adiós, madre mía, le hemos arrancado la cabeza de un puñetazo. Fíjate si somos fuertes, ¿sabes? Y a ti que te... Ah, coño, mira cómo va Hizan, ¿sabes? Hizan es mi padre, tú. Madre mía, eso sí, ha fallado todo, ¿vale? Fallar ha fallado todo, pero igual que yo. Es que claro, es mi maestro, me ha enseñado a fallar. Míralo, mira este chaval. Pero bueno. Qué salvaje soma, ¿no? Están despejados, si venían más, se lo han pensado mejor. Dios. A juzgar por sus emblemas y sus colores, creo que eran gautas. Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué. Los gautas. Muy entero lo veo. Ten piedad y quizá así podamos ser vuestros aliados. La piedad dependerá de lo rápido que hables, de dónde venís y por qué nos habéis atacado. Estamos establecidos en Anglia Oriental. Acabamos de llegar en busca de plata. Habéis desviado el rumbo. Esto es mercia. Teníamos órdenes. ¿De quién? Y yo, este tío habla muy lento y me pone... Me aburre. Me aburre, dice. Me aburre esto a mí, chaval. ¿Qué horror? Rascándote el culo en busca de plata. Hablando así. No te reviento la cabeza. ¿Lo ves? Podrías hablar así desde el principio. O podemos dejar que se vaya para que le cuente a su gente que morirán todos y vuelven a navegar hasta estas aguas. No, yo prefiero matarlo. A tomar por culo. Uno de los tuyos llore tu muerte. Nosotros no lo haremos. Toma. La boca duele más. Podría haber enviado a uno de mis hombres para que lo siguiese. Quizá habríamos averiguado algo. Joder, me lo he dicho. Es verdad. Es verdad. No, no. Tiene toda la razón Ranby, pero es que me ha tocado los huevos. Ah, cagado. Espero que no se haya enfadado mucho Ranby conmigo, ¿eh? La verdad. Hombre, la estrategia de seguirle y todo el rollo era muy buena, pero en fin. Los gautas son muy buenos marineros, ¿no? ¿Se supone? Si no me equivoco. Pero bueno. Ha llegado una misiva. Ha llegado una misiva. ¡Oh! ¿Y qué dirán? En la misiva. Le da la carta de Sigurd. Vamos a ello. A ver qué dice. El bueno de Sigurd. Eivor, espero que esta estancia satisfaga tus necesidades. A medida que crezca nuestra reputación en esta tierra forjaremos nuevas amistades y alianzas. Será importante mantener la comunicación con ellas. Ranby dejará cartas que reciba, bla, bla, bla. Ok. Luego, siguiente. Vamos con Theowulf. A ver si no se le ha ido ahora la cabeza, ¿sabes? Rezo porque está más misiva o se encuentre bien a ti y a mi hijo. La verdad que tu hijo es Theolver está bastante bien. ¿Era Theolver? Sí, ¿no? Imagino que sí. Vale, yo por mi parte me estoy adaptando bien a mi nueva dignidad. Vale, Mercier por primera vez en mucho tiempo está estable y es gracias a ti. Ok, pues ya estaría, ¿no? Todo bien. ¿No era eso? Ah, vale, la misiva, o sea, las cartas son aquí, ¿no? A ver. Ah, no, estas son las cosas que se pueden mejorar que me dan exactamente igual actualmente. Vale, pues ya estaría. Podemos seguir durmiendo pero ya hemos hecho todo. Vamos a hablar otra vez de nuevo con Ranby. Sí, sí, muy bien. A ver, enséñame el mapa de alianzas porque nos vamos a los assassins. Ella es la hora. ¡Uh! Nos ha salido aquí un de esto de Oxfordshire. Pues no sé qué pillar si ir a Lundin. Bueno, y aquí ahora a Anglia Oriental. Pero bueno, vamos a irnos a Anglia Oriental por el nivel más que nada. Pero tenía ganas de irme a Lundin. De hecho, ya había ido yo a Lundin para tenerlo así visto. Pero bueno, a Anglia Oriental también. Esos invasores daneses se venían de Anglia Oriental. ¿Cierto? Es más importante. Finir. Pero que me vas a sugerir si he dicho yo que yo iba. Amiga. Anglia Oriental, la verdad es que me interesa primero por el nivel y segundo y segundo por eso porque han venido unos saqueadores ahora por la cara y hay que reventar en la boca. O sea, hay que decirle oye que aquí mando yo, ¿sabes? Enfréntate al teniente danés. Así, del tirón. Pues venga, vámonos. ¿Dónde está? Pues a la derecha. Mira, ¿lo ves? Tenemos hasta el puerto y todo. Madre mía, madre mía. Venga, pues ya estamos aquí. Vámonos. Vámonos a reventar cabezas. O incendiar todo, a mí me da igual. A ver qué ocurre aquí. ¿Este es? ¿Quién es Halftan? Ahora mismo no sé no me va a preguntar. Quisiera saber por qué no hay rey en el trono de Anglia. Porque el hombre en cuestión no se ha casado todavía. En cuanto lo haga, Anglia Oriental tendrá rey. Aunque poco más. Hasta que no se case no puede tenerlo. ¿Sabes desconocido? Me has despertado en medio de un sueño precioso. Surcaba Helgein en un barco de fuego. No habrá jugado algo de por. Es Finir. Esas son. ¿Un danés incapaz de poner firmes a otros daneses? Qué birria de lugar teniente. Si pudiera hace tiempo que los habría echado de esta tierra. El clan de Arrued es una plaga para daneses y sajones. Eres el soldado más lamentable que he conocido en este país. Madre mía. Patea el culo de tu rey y defiéndete. Vamos, espabila. No tiene lo que hace falta para ganar esta lucha. Ni valor ni ejército. Ni carisma. Si quiere llegar a la siguiente estación necesitará el respaldo de la familia de su prometida. Y no lo tiene. Detestan al pobre gusano. ¿Quién es este rey gusano? A ver, a ver. Oswald de Elmenham fue consejero del rey Edmund antes de las invasiones y guste o no es el último noble sajón con algo de influencia. Ok. ¿Por qué no poner un rey danés? El Jarl Halftan lo dejó claro. Quiere un rey sajón casado con una danesa para representar mejor la unidad. Vale, vale. Ahora se entiende. No es de esos hombres a los que seguirías a la guerra sonriendo. Es blando y los colonos daneses desconfían de él. ¿Dónde está? Lo evaluaré yo mismo y veré si hay algo que hacer. Acaba de irse. En estos momentos se dirige a Elmenham con la intención de volver a suplicar pan. Si sales por el norte y sigues el camino puede que lo alcances. Ok. Pues vamos a ello. El cuento del tren Oswald. Estoy iniciada en Anglia Oriental y vamos a ver si podemos realizarla en este capítulo. que ya llevamos 15 minutillos así como el que no quiere la cosa, ¿no? Así que vamos a por el cole y este. Aquí está el nota. Este es... Sí. Calma todo el mundo. Seamos daneses o sajones todos queremos la paz. Con una alma que harar y un hogar que mantener y sin temor la paz. de roer hasta que una nueva incursión desgarre la paz tonterías tienen aquí su hogar igual que nosotros nuestro futuro es compartido compartido y con los daneses que nos atacan que vas a hacer con ellos cuando yo sea rey cuando sea vuestro rey en mentar las cosas serás rey cuando yo sea un troll en tocar amigo a ver vamos a presentarnos soy eivor del clan del cuervo eres oswald en efecto no has venido a matarme verdad no tengo la costumbre de matar reyes pero me gusta conocerlos eso se lo dejo yo a a geral mientras resista con vida qué ha pasado aquí oswald el clan de un danés llamado rued atacó esta mañana llevan tiempo saqueando las granjas y aldeas de anglia oriental y cada día que pasa se envalentonan más saben que son tierras de halfdan seguro pero no les importa mi hogar también fue víctima de su caos y estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a suceder dicen que eres el gancho del que cuelgan todas las esperanzas como rey podrías unir a los sajones y a los daneses menos beligerantes un peso de poca monta verdad quien sino un rey debería llevarlo viaja conmigo eivor discutiremos mi endeble futuro de camino a casa que menesteres te trajeron a el menham los preparativos de la boda el menham está en alerta mientras preparamos mi matrimonio con la danesa baldis es prima de halftan bien un matrimonio bien ideado crea alianzas muy fuertes que lo retrasa que lo retrasa que no tengo permiso para casarme con ella sus hermanos no me aceptan ya veo habrá que convencer a los hermanos entonces bueno a mí me cae bien el chavalín este oscual me cae bien me cae bien intentaremos ayudarle y a ver si yo que sé diría que aquí ocurre algo extraño si las vacas veo humo al frente eso es me atacarán en cuanto me vean si te lleve odin sus golpes toma toma esquiva esto crack esquiva eso hey a dónde ibas y tú qué pasa esa hacha es muy bonita eh me gusta esa hacha uy toma pati el hacha mejor eh mejor pati el hacha crack olí qué pasa toma tonto vale pues bastante guay no queda alguien más si por aquí arriba que estoy muy loco que estoy muy loco como lo he reventado sabes esos cobardes con cara de cerdo ya no nos molestarán más Oswald y aliviar a saberlo si ahora porque aquí hay una llave voy a pillarla antes esta llave recoger llave hay que cerrar la llave esta aparta cerdo de esa cosa no bueno vamos a hablar con Oswald Oswald dónde estás ahí está escondido el mariquita tío vaya rey vaya rey el clan de Rued han matado a todos todos muertos debo ir a casa y realizar otro intento vano de impresionar a la familia de mi prometida demuéstrales más agallas que ahora y puede que les guste exacto perdón son los nervios tal vez si cenases con nosotros se quedarían más tranquilos piénsatelo te abro mis puertas sí sí yo creo que voy a tener que ir eh yo no puedo persuadirlo deberá ser más como ellos será un placer será un placer unirme dime cuándo y dónde estupendo ven a vernos a el menham cuando puedas mira pues ahora puedo ahora puedo crack pero antes voy a pillar el tesorillo que hay mira pues ya estamos aquí ya se ha hecho de noche y todo para la cenita vamos a ver qué tal señoras hoy es un día para la fraternidad os he convocado en el menham para que participéis de mi generosidad ojo con el pueblo porque está bastante bien invitados de honor brócir y brother y por mi prometida valdys madre mía con la prometida ¿no? ya verás con nuestra semana porque Halfdan lo ordena pero no creas que lo aprobamos Oswald brother eso es hemos salvado el pandero a sajones menos blandos ciento cincuenta hombres perdidos por un rey impuesto brócir si vas a insultarme te ruego que te vayas esta es mi casa y no lo permitiré ¿vienes por este? ¿a respaldar a un zen que apesta a boñiga? perdona ¿has dicho algo? ¿te incomodo matalobos? vengo a proteger a mi clan y si eso significa respaldar a tu rey que así sea que reina el trono puestos a coronar madera si os atrevierais a enfrentaros a Rued no estaríamos así pero dudo que suméis un cojón entre los dos esa lengua matalobos átala bien o te la corto si las palabras le hacen media que no hará un hacha en vuestro herido eh madre mía toma ya lo que has oído jaja pringao madre mía tío vaya crack vaya crack ¿sabes? eh me cojo en todo chaval vamos a esquivar y reventar lo que pasa que claro si quiero darle a este señalo a este y luego no me va eh 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 que me revientan eh 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 la cu que pasa? tío ahora cojones venga hombre pilla ya tontao tú que tonto venga ¿por qué no me deja reventarlo tío? bueno mira de un puño ahora de dos a dos eh? os reviento a todos si no sois capaces de más si no sois capaces de más no me extraña que anglia oriental este como esta eres débil pastorcillo y tu amigo nórdico no puede hacer nada al respecto estamos mejor sin re te pego otro guantazo pues bien estoy acabado creo que prefiero el delirio del sueño a las trifulcas de tasca que desperdicio de tiempo y bebida sus hermanos jamás respaldarán mis aspiraciones la danza acaba de empezar oswald descansa porque vas a necesitar la energía te veré por la mañana me parece que tenemos mucho de lo que hablar buscaré un lugar donde echarme Eivor si me ayudas a enderezar todo esto contarás con un fuerte aliado en anglia oriental tienes mi sincera palabra me lo creo pues nada hasta mañana a dormir hay que convencerlos a base de luchar tío el rey este tiene que darse de hostias con los danes con los otros daneses con el rued ese y todo el rollo a ver antes de nada aquí hay un regalito sabes que voy a pillar así como el que no quiere la cosa así de gratis para mi ya que soy un invitado que menos que robarle ahí está como me gusta como me gusta el saqueo si es que es de buena educación saquear cuando te invitan a un sitio vosotros si os invitan a casa de buen amigo o lo que sea lo primero que tenéis que hacer porque es de educación como estáis viendo es ir y saquear algo ¿sabes? un candelabro vos lo robáis la play 5 que tiene vuestro amigo pues os la robáis os la quedáis porque es de muy buena educación ya sabéis vale el nota está por ahí ¿no? vale pues vamos a ver donde está el colegui estará pescando tiene cara de pescar ¿eh? a ver ¿este es? no este no es ¿quién eres? ah no si este es ¿no? ¿pero que hace? ¿cuánto madrugas? bueno cuando digo pescar digo también granjero claro es que normal puedes trabajar como un esclavo pero no sabes dar fiestas mal comienzo para un rey total me hago cargo las tareas domésticas me ofrecen un solitario solaz aunque sé que no es algo que deba admitir un rey hombre si con eso piensas y tal bienvenido pero los hermanos te humillaron en la cena y es tu deber responder a sus insultos no dejes el asunto sin zanjar no ha sido más que una trifulca de lobos en un gallinero respondería antes al mugido de una vaca que a sus insultos mmm tengo una boda que preparar y un reino al que salvar no hay tiempo para necedades así era el bullying en aquella época jeje de donde yo vengo eso es un insulto grave bueno bueno si está aquí el sajón mugriento que pone a prueba mi paciencia ah lugar teniente finir lo sé la cena de anoche fue un fraude pero no temas los daneses cederán a su debido tiempo dices que aspiras al trono pobre perro sin un amo si por milord halfdan fuera te irías sin una mano madre mía un poeta finir pazguato busca un nuevo candidato la fuerza al sabueso finir se le sale por el hocico esperaba yo a un gran perro y encontréme a un cachorrito jajaja jajaja ok jajaja escarnios oswald hacer rimas y rimas hasta hundir al adversario inténtalo supera sus versos porque lidera este asno el fir a nadie podría jamás dirigir a ver este tragaldavas mejor haría en comerse sus palabras bueno no ha estado nada mal como que no así hace una puta mierda a ver por ejemplo ríete de su aspecto ataca su estupidez ataca su estupidez un jabalí que se sienta estúpido con tus insultos cuando aplaste tu mollera me oyes no acudirán ni los carroñeros no por feo que también sino porque no hay nada dentro dentro no hay nada dentro en fin tras un aspecto rudo se esconde un niño llorón éntrale por ahí cuando fanfarroné ataca su virilidad si me azotan los vientos del septentrión a ti las dos nalgas tu madre un montón hablando de azotes vientos y nalgas saldrá entre tus piernas un trueno bribón saldrá entre ah ¿estás hablando de pedos? jajajajajaja y Oswal eres inútil ¿sabes? es feo como un culo responde a sus fanfarronadas con algo sobre su aspecto procedo del norte donde hace todo el año un frío glacial. Pero eres tan feo que al verte la cara, la cara me pongo a temblar Anda, sí, ha quedado bien me pongo a temblar Oswald, muchacho, sin tu cuervo no vales para nada Este no vale para el trono demasiado blando y domesticado Total, burlarte de su madre eso siempre funciona Recuérdale lo gordo que está, ríete a burlarte de su madre Veniste a este mundo desnudo y feo Qué susto, su madre al verte entero aún se despierta en la noche gritando de miedo Bien dicho Antes que con el bar de sangre caliente humilla al rival con palabras y dientes Reconozco que tienes un talento innato para la rima pero cómo se defiende un pico de plata ante un hacha de hierro Vamos a averiguarlo, Finir Te reto a un holmgan No sabes lo que dices, Oswald Es un combate para zanjar disputas, ¿no? ¿Un holmgan? Un combate a muerte, sí Mejor, ¿eh? Es tarde, el desafío ya es formal pero enfrentarte a Finir no es como para ir contándolo luego así que lucharás conmigo Espera, esto es Dicho esto No quiero que me vean matando a un sajón en las calles de Elmenham Hay un islote perfecto río abajo cerca de Seahench El agua se llevará a los restos de sangre Prepara el cuadrado y nos veremos todos allí Espero que estés listo No me queda otra Dame un momento para poder hacerme a la idea No nos hagas esperar Es algo muy poco regio ¿Qué cojones acaba de pasar? La ha liado pero fuerte, ¿eh? El chaval La ha liado, crack Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero que a este se le ha ido mucho la olla, ¿no? El islote está... ¿Está muy lejos el islote? No, está aquí cerca, ¿no? Pues venga, vamos para allá Venga, pues llegamos ya por fin al islote Y a ver cómo lucha el chavalín Ahora lucha con cuidado Y trata bien a nuestro futuro rey Es el único que puede aspirar a la corona Ya está ¿Aún conservas tu magia haciendo cuadrados? Llevo en Anglia Oriental muchos veranos Pero siempre seré un danés ¿Y si lo dejamos, Eibor? La fuerza y el valor son un valor añadido, Oswald Para que los daneses te acepten Necesitarás las dos cosas La verdadera fuerza es la determinación, Eibor Esa voz austera que nos habla por dentro Las tripas nos hablan, primera noticia Aunque un hacha bien blandida Callará esa voz en un periquete Prepárate Madre mía Las contestaciones me gustan, tela ¿Ya? ¿Y tus armas? No, no, yo a puños Olvídate de mí y haz lo que puedas Venga, te reviento, payaso ¿Qué danés seguiría este trozo de panceta? Aún, aún sigo respirando, ¿no? Enséñame de qué eres capaz, sajón Venga, espabila Le ha subido la vida ahí por la cara, ¿sabes? Venga, crack Venga, tonto Vale, ahí me ha dado ¡Ey! Madre mía, le estoy poniendo Madre mía, su macetero derecho lo tiene Roto Pero Oswald nos ha demostrado una cosa No te levantes, Oswald Ya vale No, no pienso quedarme en el suelo Has luchado con bravura Con cierta falta de método Pero con ganas Y valor Contraataca siempre sin dejar nada para luego Aunque tengas que ensuciarte Aunque rompas las normas Porque cuando lo das todo en un combate No existen las normas Ahí reside el honor No en ganar el combate Sino en lucharlo bien Una reyerta no hará cambiar a los hermanos de opinión Oswald debe demostrar resultados Desfacer viejos agravios Y combatir al plan de Rue Los salteadores que atacaron Bethel Están acampados en la costa Cuanto antes los liquidemos mejor Eso haría mucho por tu reputación La verdad es que sí Si llevas a los hermanos despojos del combate Como regalo Quedarán en deuda contigo Tu espada tiene sed, Oswald Oja, aquí está rodeado de agua Así que Quema los carros Y el cargamento Vale, pero Estará lejos, ¿no? No, está Relativamente cerca Vean, pues vamos directamente En barco Yo que sé Casi te la de tiempo No lo pillo A saquear, ¿no? Se supone Pues venga, vámonos Eh, no, no, no Dale, don, dale Viaje rápido Qué bien Mucho que hacer Sí Pero le daremos guerra Al clan de Rue Venga, pues toma guerra Vámonos, chavalín ¡A por estos bastardos! ¡Matadlos! ¡Vamooos! Lo mismo Venga, tonto Otro menos Y otro menos Vámonos Muy bien Quema los carros Carros, carros, carros Si veo alguno Te lo haré saber Pues se lo están quemando Ya todos ellos, ¿no? Creo que sí A ver, por aquí tenemos algo Esto hay que quemarlo Bueno, si es que Se está quemando ya todo ¿Sabes? Yo voy a seguir Pa'lante Mira, aquí hay una llave No sé para qué A ver, ¿a ti qué te pasa? Dios Venga, pilla Toma, tonto Toma, tonto Venga A cagar Vale, ¿quién más? Bueno No ha sucedido lo que yo quería Pero Mira, sí, sí, sí Ha sucedido al final Guay Vale, por ahí hay un poquito más Vamos a prender fuego a esto A ver si podemos Ahí está A ver Que se me pone ahí la El arco un poquito raro A ver ¿Y vosotros qué? Hola Voy a liberarlo Y lo mato, ¿sabes? Por razo que le he metido Así es fuerte Vale Elimina a los hombres De Ruth Quería que se iba a mover Mira, me voy a cagar En ti Amigo Hecho Vale, por ahí Por ahí Pero antes voy a pillar el Uh Nueva arma o algo Ojalá Me voy a cambiar de arma Principal Bueno Tenemos una nueva capa Ya era hora También te digo Así que vamos a aprovechar Para cambiarnos un poco Creo que me voy a poner el hacha De nuevo Tengo ganas de hacha La pregunta es ¿Qué hacha? ¿Sabes? No sé si pillarme esta La muerde huesos O pillarme a lo mejor Es que el hacha de Varin Es demasiado pesado ¿Sabes? O ir con dos martillos Que yo estoy zumbado ¿Sabes? Que yo estoy muy loco Pillar dos martillos También está bien Y si no Yo que sé El colmillo de Fadnir Tampoco está mal O la daga La daga es súper rápida ¿Sabes? No está mal la daga Vale ¿Tenemos una diferencia Interesante? Sí Lo tenemos La tenemos Vamos a ponerle una runita Por aquí Por ejemplo Una runa de De salud Por ejemplo Pues ya está Hecho Por lo de Magwai ¿El qué? ¿El qué? ¿Tú dónde estabas? Venga Di algo Ah Sentido No lo sé Un escudo de mierda Ok Tengo riquezas Que los dejarían Ojipláticos Pero este será Un símbolo De mi compromiso Con nuestra lucha Es un buen comienzo Pues ya está Lleva a Norwich Los tesoros Que encuentres Y haz venir A los hermanos Nos veremos allí Costumbres Costumbres Nórdicas Completado Y otros dos puntillos De habilidad Genial Y un trofeo Y un trofeo Del enemigo Al que hemos Mira Ya está hablando Con los hermanos ¿No? Ningún danés Curtido En colbate Seguirá jamás A este saco De manteca Por muchos Escudos Que me traiga Eso es que rechazas Mis regalos Brother No tengo tiempo Para ti Me encanta el nombre Brother Solo un necio La rechazaría Recházala Y estarás Ciznando con deshonra El nombre de tus hijos Y el de sus descendientes No te metas En esto Matalobos Acepta el regalo Tenemos otro problema A ver Que esto se pone Más interesante Todavía ¿Un hombre de Ruiz? Sí Me rodeaba Por fuera De las murallas Buscando La forma De colar A varias decenas De hombres Si hay un explorador Tiene que haber más Nos lo habría confirmado Si no lo hubieras matado Me sorprendió Haciendo aguas menores Y tuve que elegir O él O mi espada Del amor Pues Habrá más Imagino Claro ¿Dónde encontraste El explorador? Fuera de las murallas De Norwich Al borde del agua Estarán buscando entradas Para infiltrar A un grupo De salteadores Joder Busca a otro explorador Para interrogarlo Voy a echar un vistazo El resto Quedaos escondidos Si encuentro Alguien sospechoso Lo traeré aquí A ver si no me acarrea Muchos problemas Los exploradores De Ruiz Habrán acampado Cerca de sus barcos Fuera de la ciudad Vamos a ver Por dónde Pueden estar A ver Tenemos diferentes Zonas De búsqueda Pues vamos a ir A todas Fueron Vistos cerca De uno de los barcos Por la muralla De Norwich Por las murallas Cerca Pues imagino Que puede ser Por aquí O por aquí Puede ser Por todos los lados La verdad Vamos a ir primero A este sitio Que está aquí Más Cerquita Y a ver Qué encontramos A ver Qué encontramos ¿Tiene nadie Escondido? No lo parece No parece Que haya Ah Míralo 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 Ahí estás Uno de los hombres De Ruiz ¿Qué hago? Lo mato Y ya está Espera Espera ¿Pero qué haces? Tan solo soy un porquero Para ser porquero Vas armado Hasta los dientes Quédate ahí Tengo unos amigos Que quieren hablar contigo ¿Pero ahora qué hago? A ver Atar Compañero Que no No lo has atado Crack Y ahora no lo llevamos No entiendo Llevar Sí, sí ¿En qué quedamos? No tiene nada de absurdo Tengo muchos tipos De ganado Eres tan danés Como yo Ahorra saliva Farsante A ver Por aquí No hay una puerta Sí Hay una puerta Por aquí Venga Dale, 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 dale Dale caballito Dale No sé No sé si hubiese sido Más inteligente Pasar por el río Lo que pasa Que como el caballo Medio Se hunde Pues pensaba Que a lo mejor El soldadín Se ahogaba O algo Pero Pero bueno A ver Me cago en todo Me gustaría Que voy a cagar En panini Chaval No hay ninguna salida Por aquí ¿O qué pasa? A ver Quiero pillar A este nuevo Dime Dime Porfa Please Que yo puedo ir Por aquí Mejor Oves Maldita sea Una Una maldita puerta Voy a tener que ir Por el tronco Chaval Vale No Menos mal Menos mal Que no cubre el agua Bueno Puedo ir por aquí También Vaya lío Vaya maldito lío Venga A cantar También te envía Rued Contéstame Y puede que vivas Un día más Puerco Arger Así no vas a hacer amigos Esa actitud Es una ofensa mortal Mozo Yo lo mataría Ahora mismo Sin darle tiempo Para repetirla Te lo volveré A preguntar ¿Por qué acechabas Las murallas De Norwich? Quería presentar Mis respetos Señor A Oswald El sajón Más ergui De Anglia Oriental A ver Las ofensas Se pagan con la vida Te haré más daño Si hace falta Pues Puedo hacer esto todo el día Bolsa de sangre y babas Tú dame un motivo Chúpame El Ojal Mira la lengua Que uso para chupar ¿Te gusta ahí Pegadita al culo? Cuando el brasero De Dunwich Se encienda Rued Reunirá A sus hombres Planea Atacar Norwich Por su muralla Más débil Ya veremos Te tomaremos como rehen ¿Para qué? No, no A tomar por culo Literal ¿Cómo que no? Resultado delante de todos Deberías haberlo hecho Tú mismo Exacto En mi reino No se verterá sangre De forma superflua Esto tiene que acabar Este hombre Era un riesgo Valdis Te hablaba Como si te conociera Si Un poquito Creo que ese era Su antiguo novio O algo Rued era mi esposo Exacto Lo ves Tu esposo Pero ya estás casada Lo estuve No lo veo Desde hace cinco veranos No esperaba verlo aquí Y quisiera no volver a hacerlo La prosperidad de Anglia Oriental Depende de nuestra seguridad Y unidad Con el clan de Rubén cerca Ambas son imposibles Tengo que hablar con él De hombre a hombre En Anglia Oriental No hay lugar para él Y yo soy quien debe decírselo Mejor un hacha Pero bueno Rey otra vez Ha sido un placer Conocerte señor Rued se comerá tus pulmones Para cenar Oswald Aléjate de él Si quiero ser un rey digno Debo conocer al hombre Que nos atormenta Encenderé el brasero De Dunwich Y le haré frente Cuando llegue ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued Al descubierto Es muy arriesgado No hay otra forma Tenemos que enfrentarnos A él Sin excusas Venga Oswald Nos vamos a Dunwich Y al resto Espero veros allí Si no queréis Que los cantares Sobre vuestra cobardía Sigan oyéndose Una generación Tras otra Sé que partiréis Hacia Dunwich Lo antes posible Ahí se van Bueno Vámonos nosotros Ya del tirón Lo he logrado Lo he logrado Estaba lejitos Del sitio En crack Debes pasar Inadvertir ¿Me cago en panini? A ver Que había unos subnormales Por ahí atacando Nah Y tienen que venir Los desgraciados ¿Sabes? Venga Pues ya estaría Vámonos A ver esta zona Hay un problema Que tengo con el juego Y son los Viajes rápidos Yo lo enciendo Encárgate de hablar Bro Firbal Dis y yo Reconoceremos el muelle Para no llevarnos Sorpresas Oswald y yo Esperaremos aquí Mientras enciendes El brasero El problema Que tengo Es que algunas veces Voy a sitios Y o no Encuentro el muelle Olvídate de entrar Por ahí Buscaré otra forma Te cubriremos Descuida O directamente Voy al muelle Pero no se me pone Como punto rápido O como punto De viaje rápido Y Y es raro Tío Es raro Por ejemplo Aquí es que no hay Ningún viaje rápido He tenido que ir A caballo Desde aquí O desde aquí Que es de donde Estaba yo Y Y bueno Pues Pues eso Es que prácticamente No hay ningún viaje rápido Yo que sé Conozco una nueva ciudad Por ejemplo aquí Y que pasa Que si me he dejado esto Luego Para llegar aquí Tengo que irme Desde aquí Tío Tengo que El viaje rápido Desde aquí Coño Pues me gustaría Más viajes rápidos Sabes que tampoco Cuesta nada Pero eso sabes Porque lo hacen ¿No? Para que el juego Dure más Y puedan decir No Este juego dura Pues siete horas más Pero esas siete horas más De lo que dura Pues resulta Que es más De De ir de De un punto A otro Sabes Pero bueno En fin Será fin A ver Elimina A los miembros No Cojones Que susto Me he pegado Elimina a los miembros No había No había que encender La chimenea Esa Tío Bueno A matar Se ha dicho ¿Y esto? ¿Para qué lo quiero poner? A lo mejor ya he ido aquí Todo ¿Sabes? Míralo Si yo ya he ido aquí ¿Sabes? Yo ya he estado aquí Yo ya he estado aquí Amigos Si Y tanto que estuve Me acuerdo de esto Venga Dale Vamos Ahí está Vamos para arriba Que siempre la La altura Es aliada La altura Es aliada Por ahí hay peñita Mira Ese me lo puedo cargar ya Directamente ¿Qué haces? La ha muerto Y seguimos Elimina a los miembros Pero no sé Ni dónde están Venga El esquive Venga Y ahora dejan de correr ¿Sabes? Su prima Ay Ya no tengo flechas No Pero agar Bueno Da igual Fails A mí Me cago en panini En su prima Y en todo lo que hable Hola Venga A cagar Y esto Para mí Perfecto A Chaco Que le he metido Esta hacha Es demasiado grande Esta hacha Es demasiado grande Amigos Vale ¿Dónde están los demás? Pues no lo sé A ver Aquí hay otro tonto Mira Voy a ir para allá Pero ¿y este? Madre mía Ha pillado Ha pillado Otro que pilla más Bueno El escudo Te digo yo Lo que va a hacer El escudo ¿No? Poli Vale Por ahí tenemos A otro Perfecto Y A ver Por aquí hay otro ¿Vale? Mira Ahí hay otro más Otro no Unos cuantos más Que si vienen para acá Me viene Perlas Muy bien A ver La antorcha Mira Esto lo voy a hacer Ya del tirón Genial Por si tengo que hacerlo Luego Y luego Hay un ópalo En esa parte Elimina a los miembros Pero es que los miembros De los cojones No me salen Tío No los veo Tío ¿Alguien más? Es que no veo a más nadie ¿Sabes? Vamos a ir a por el ópalo Si acaso A lo mejor El nota Está por aquí Elimina a los miembros Mira Por ahí hay Algún otro Vale Pues a lo mejor Está ahí ¿Sabes? A lo mejor Voy a ir a por el ópalo Del tirón Y ahora podría hacer Algo épico ¿Sabes? Bueno Más o menos ¿Eh? Al menos Le da una flecha ¿Sabes? Eso ha molado A ver Por aquí hay otro Estoy bien de vida Yo creo que podría resistir No Vamos a continuar A ver Por aquí ¿Dónde? No, no, no Buena Buena, 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 buena Mira tú por dónde A ver Sube Trepa Compañero Joder Vamos a ver Compañeri Ahí está Ahora sí Vámonos Bastante guapo Ahí saltando ¿Eh? Y además Esto Encendido Mira Yo solito Odín me malcria Unos pocos muertos A cambio de Anglia Oriental Lista para su recolección Y el retorno de mi esposa ¡Qué día! Ni falta Pero bueno Ni falta Que hace Pasado el día de hoy No te servirá de nada Mi nombre ¿Quién me ha llamado? ¿Fuiste tú Valdis Amor mío? ¿Por qué Iba a llamarte Ahora Tras cinco felices Años Lejos De tu hedor Te llamé yo Rue ¿Tú? Oswald El candidato A rey De Anglia Oriental Y futuro esposo De Valdis ¿Cómo? Conre a tus hombres Y vete Con los sajones Y los daneses unidos Anglia Oriental Es fuerte Y no caerá ante ti ¿Quieres que vuelva A Dinamarca Sin un recuerdo Siquiera del viaje Después de llegar Hasta aquí Permitiré Que te lleves Mi peso en plata Y ganado Y cereal En abundancia Hombre Tampoco es que pese mucho El chaval ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta Manitas de cerdo Un Holmgan Solo es tú y yo Por el futuro De tu reino ¿Estamos tontos? Acepto ¿Estás tonto? Acepto Un combate a muerte Anglia Oriental Tal es el premio Corred la voz Pero vamos a ver Vamos a ver Imagino que se lo cargará Pero De Avellano Si tienes ocasión Llévate a Valdís Y a sus hermanos No deben luchar hoy Por el bien de Anglia Quiero luchar por ti No Me quiere a mí Cuando quieras Rey del Espiércol Va a pillar Debería pillar Madre mía Le ha dado la Q El colega De hecho hay un Contraataque Dos veces ya Mira que tal La estamina Madre mía Que ha hecho El 2 Otro rey Sabón al que doblego No me apuñe Una ramita A ver si Muere a manos Del rey A ver A ver Ojo 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 con el cuchillo Y le muere Pero bueno Pero tío Escapa con tus aliados Pero no sería mejor Reventarlos a todos ¿Sabes? Bueno pues Escapemos Pero yo me los reventaría A todos A ver Se irán vivos O sea Han caído Han caído O sea Ha sido demasiado Loco Pero Si deberían estar muertos Deberían Estará vivo Porque es un juego Pero vamos Que Debería estar muertísimo Se dispersan Se han rendido por ahora Pero si Si somos nosotros Los que hemos huido Hemos puesto algo de tierra De por medio Podemos descansar Por Thor Que luchó bien Furioso Como una hoguera Deberíamos volver Oswald y Rued Podrían haber sobrevivido Es posible Los hombres de Rued Aprovecharán su ventaja Hay que prepararse Para su ataque Iremos a Norwich Reuníos conmigo Cuando podáis Pero no habría que ir A por Rued Y a por el chavalín Pregunto Si su dios lo rechaza Las espadachinas de Odín Lo acogerán Di que sí Regreso triunfal Bueno Lo de regreso triunfal Más bien Regreso De gravedad ¿No? O letal Llamada a las armas Nueva misión Pues A ver si aparece En el campamento ¿No? ¿Esta se cuenta algo? ¿Esta se cuenta algo? ¿No? Pues no Habla con Finir Pues Vamos a ver Qué pasa Tío Pero Molaría Que estuviera vivo Molaría Bueno Pues sigamos Adelante Fin Este es Del rey malogrado Tío El rey malogrado Tío Deja de lavarte la cara Con hidromiel ¿Qué le diré ahora Al Jarl Halfdan? He vuelto a fallar Luchar contra lo que queda Del clan de Rued Antes de que vuelvan a atacar Es muy fácil decirlo Sus hombres se han refugiado En el castillo de Burg Junto al mar Los podíamos haber reventado Hace tiempo pero Entonces tendrá puerto Sí Custodiado por una resistente puerta de hierro asegurada con estacas de madera Costará abrirla La madera arde Pero ¿Cómo llegamos hasta allí? Cargamos de aceite la proa de tu barco Le prendemos fuego y embestimos Nos verían venir mucho antes de llegar a las murallas Formamos un Fird Con granjeros de Anglia Oriental Que ataquen la puerta principal como distracción Sajones dispuestos a morir por unos daneses Me extrañaría Puede funcionar Finir Si luchan en nombre de Oswald Hallarán todo el coraje que necesitan No se llaman ¿Sabéis qué ha hecho el Zen Oswald? Sí Ha arrastrado a Rued A las entrañas del infierno Demonio danés Rued ha muerto Pero su clan todavía asola Anglia Oriental ¿Nos ayudaríais a liberar vuestro reino de esos perros? ¿Por Oswald? Sí, sin duda Dos sajones envalentonados no son un Fird Pero tienes razón Tal vez funcione Puedo ir a Elmenham a reclutar a los hombres de Oswald que todavía queden ¿Quién más nos ayudaría? El alguacil de Theod for Winston La chica está bastante bien, ¿eh? Después de haber perdido a su marido Podemos acampar en las ruinas que hay al norte del castillo de Burg Pero bueno A punto le quito el caballo Venga, ¿para dónde vas, crack? ¿Vienes conmigo o me voy yo para allá? Yo, yo me voy Vale, no estaba casado todavía Yo no sé por qué me bajo Ve con cuidado Los hombres de Rued aún andan cerca Ok Alguacil Hombre, quizás un poco, ¿eh? Pero bueno Oswald murió por Anglia Oriental Defendiéndoos a todos ¿No harás tú lo mismo? ¿Hacer qué? ¿Morir por una causa perdida? Ya tengo otros problemas Anglia Oriental caerá si no derrotamos al clan de Rued Lucha junto a mí para expulsarlos Por Oswald Y por tu pueblo Hermosas palabras Pero a los hombres de Theodford Les aguardan otras batallas Nada, tendremos que ayudarles Si necesitas un hacha Puedes contar conmigo Además, literal Me la he equipado, ¿eh? Me he equipado una chilla Los hombres de Rued Lo tomaron hace dos semanas No descansaré hasta haberlo recuperado Mis saqueadores y yo lo tomaremos Ahorra fuerzas Y acompáñanos en la batalla que nos aguarda Osada propuesta Si cumples con lo prometido Las lanzas de Theodford serán tuyas Llevaré las nuevas a nuestra avanzadilla Y Aivor, ven cuando puedas Nos encontraremos allí Ok, molaría que los dos Hazlo sonar cuando completes la tarea Y sabré que has mantenido tu palabra Vale, lo escucharás desde aquí Pero bueno Molaría que los dos que se han caído sobreivan Y de hecho que Oswald Al final No sé, como que ayudara al otro ¿Tienes un minuto? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama, tío? Ah, este No lo veía Estaba aquí al lado y no lo veía ¿Te diriges a mí? Te hemos oído hablar con el alguacín Y queremos luchar a tu lado Estamos en deuda con Oswald Con su buen gobierno Y sus buenas acciones Gran noticia Ida a las ruinas al norte del castillo de Burg El ejército se congregará allí No, pues así Fácil Fácilísimo del tirón Vale, ya estamos aquí Desastre de los hombres de Rue Venga Del tirón Este lugar está muy vigilado Los hombres de Rue Restan Kingsbury A mí me da igual que me vean Por cierto, tengo un hacha Que debería utilizar Ahí está Los demás han cubierto Toma esa Ahora Y ese me da grato, ¿sabes? Toma, tonto ¿Otro tonto? ¿Qué pasa? ¿Que no aprendes? ¿O qué? ¿Tú? Si no me atacas Te ataco yo Vamos Buah Brutalísimo Vale, hay otro tonto por ahí Venga, afuera Mira, esto ya está Hasta pillado y todo Vale Bueno, siguen habiendo peña Tenemos que sonar El cuerno que está ahí Así que guay ¿No hay más peña? Sí, hay más peña Hay otro que más peña Venga, uno menos Y otro menos Madre mía Mira Lo que tenemos ahí Para tirarle No le daba a él Ok Tenemos dos flechas Lo sabía Es que lo sabía De una forma Vamos que sí lo sabía Pero bueno No pasa nada A ver Por ahí abajo Tenemos más peña Pero no sé Si podemos tocar El El cuerno ya O O tenemos que reventar A todos Antes Imagino que tendremos Que reventar A todos antes Pero bueno Vamos a probar Tocando el cuerno Vale Pues no puedo Me lo imaginaba Me cago en todo A ver Dónde están Los tíos Estos Ah Míralo Mira El señor del hacha Va a pillar Es muy subnormal ¿Sabes? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Subnormal Pilla ahí ¿Qué hace? Lanzándome Pero bueno ¿Está loco? Está loquísimo ¿Sabes? Mira tú Ataca Me he equivocado ahí A ver Atacamos Toma el escudito Crack Hacía tiempo Que no había Esta animación A ver tú Pilla ya Ahí está Y a ti ¿Qué te pasa? Eh, eh, eh Que tienes más ataque Venga, tonto Vámonos A ti te gusta el hacha ¿No, Calvo? Pues toma hacha Toma hacha Crack Ahora a soplar el cuerno En señal de victoria Qué lástima Que no se ha visto Ups El tirón, ¿sabes? Eso le pasa por aparecer A la pobre Lástima que no se ha visto El personaje Con la hacha clavada, tío Luego en el suelo Porque queda súper guapo Me recuerda eso Un poquito A Assassin's Creed 2 Cuando Te cargabas a alguien Con un Con una alabarda Ahí por el pechamen Y luego se quedaba En el suelo O sea, ese detalle Era la leche Ese detalle Pero bueno Venga Dale fuerte Lo grave, ¿sabes? El cuerno Mira, ahí llega ya Bueno, viene en mi ayuda ¿Sabes? Mucho Que no escuchaba Su dulce sonido He mantenido Mi promesa Alguacil Espero que hagas Lo propio La mía Sigue en pie Más te vale Vamos, que lo ha chupado Todo el mundo, ¿no? Mira, perfecto Llamada a las armas Misión completada Y ahora nos vamos Directamente al asedio Que era nuestro objetivo Principal Y con el cual Pues terminaremos Este capitulito La furia del mar Ojo Que pinta épico Míralo Ahí está Mirando al horizonte Míralo, ¿eh? Ahora se ha puesto El viaje rápido Pero Claro En fin No paran de llegar Hombres de toda Anglia oriental Y los barcos Están listos Nos acompaña El alguacil De Theodford Y pronto A ver, se supone Que el chaval Ha muerto, ¿no? Han muerto los dos Que se cayeron Pronto tendremos El ejército Que necesitamos El deseo De Oswald Ha terminado Cumpliéndose Sajones y daneses Unidos Por la misma causa Una lástima Que no pueda verlo Porque se supone Que Todos estos movimientos Han llevado su tiempo Claro, claro Que estoy a punto Madre mía Que si estoy a punto Acabo de afiliar El hacha, amigo Impenetrable Dicen Eso está bien Dejemos que se confíen Al amparo de la noche Valdis liderará El CIR Hasta sus puertas Con los hombres De Rued Distraídos Nuestras fuerzas Atravesarán La puerta marítima A sus espaldas Y una vez dentro Abriremos Todas las entradas Del castillo No podemos permitir Que sigan allí Más tiempo Yo de verdad Las estrategias Que siguen O antes eran Todos subnormales O no entiendo ¿Sabes? Necesitan unas palabras O venga Vámonos A ver Esta es una batalla Por la libertad Anglia Oriental Los necesita Vamos con el tema De la libertad ¿No? Tomar por culo Y a Oswald Hace tiempo Hace tiempo que vivís Con miedo Destruyen vuestras casas Y queman los campos Esta es vuestra oportunidad Luchad para libraros Del dolor Luchad Para libraros Del miedo Libertad Es la hora Hoy libraremos A Anglia Oriental Del clan de Rued De una vez Por todas Ok Ah Pues venga Al barco O sea ¿Nosotros iremos En el barco O qué? No me ha quedado claro Pero bueno Imagino que sí Que lo dicho Es un poco tonto Todo esto O sea La estrategia Y demás Mira Os ponéis delante Así Pues simplemente Se fijarán ellos En la entrada Y no No mirarán Por detrás Donde están los barquitos Y todo el rollo ¿No? No habrá ningún soldado puesto Por si acaso No ¿Para qué? Estarán todos mirando El La puerta principal Pero bueno Hombre A ver Si hay una tormenta Surcabas Helheim En un barco De fuego Puede Que hoy se cumpla Sueños Y vida Puede que sean La misma cosa Puede Pues venga Vámonos Arremete contra El castillo De Burr O vaya que vamos Míralo Míralo Ahí Los truenos Y los rayos Hay una cosa Que no me gusta Nada De este juego Y son El tema De los Puntos Elix Me han dado 300 Elix Y ahora Que estamos En un momento Épico Voy a hacer Aquí un pequeño Paroncete Para hablar De esto Algo que me parece Lamentable He pagado 60 pavos He pagado El juego Completo Completo Pero no me viene Completo Porque me vienen Con cosas Quitadas Me han dado 300 Puntos De Elix ¿Para qué? ¿Por qué me han dado 300 y no 350 O no Más? ¿Por qué me han dado 300 gratuito? Pues para Incitarme A comprar Comprar Que esto es lo que cuesta Vale 5 euros 500 Ni siquiera Así Podrías Pillartelo Bien Lo suyo Sería el de 10 euros Dentro Que cabe Obviamente No he comprado Ninguno Porque ya lo hice En el Origin Y es que es lamentable No merece la pena Y lo dicho Lo suyo serían Comprar 10 euros Con lo cual Te estás gastando 10 euros más Si te has gastado 70 euros En consola Por ejemplo Pues más 10 euros Más 80 Por la cara ¿Para qué? Pues por ejemplo Para pillarte Algo Que si sería Interesante Dentro que cabe Que sería El tema De los mapas Como veis Cuestan 350 Ojo 350 Lo mismo que las armas Que hay algunas Que me molan Un montón Y cuestan ¿Qué? 350 ¿Y cuántos puntos De elix te dan? 300 Para que digas Uy Me faltan 50 puntitos Pues venga Voy a comprar El pack Pequeño De 5 euros Y así me lo puedo Comprar O venga Voy a comprar Un pack Más grande El de 10 euros Y así Sumando todo Tengo 1350 elix Los mil Los puedo depositar Aquí en el paquete De mapa completo Lo cual Dentro que cabe Estaría bastante bien Y los 350 Restantes Pues me dan Para yo que sé Por ejemplo Un arma ¿Qué arma? Pues la que a mí me gusta Yo que sé Un escudo Así guapete O el martillo este Que también mola O por ejemplo El hacha esta Que mola también un montón O La que a mí me gusta Que es la danza O la cimitarra Que me gusta todavía más Entonces Como veis Cuestan 350 Te daría para eso Me han entrado Muchísimas ganas De gastarme 10 euros Y ese Es el problema Que he tenido Muchísimas ganas De gastarme 10 euros Ahí por la cara Y a ver Como poder Económicamente Puedo gastarme Los 10 euros Pero es que Es Gastarlo en plan Mal Porque Ya tendría yo Que tener eso ¿Sabes? O poder desbloquearlo O lo que sea En el juego No tener que comprarlo Mantened el rumbo Y eso es lo lamentable O conseguir de alguna forma Mantén Q para protegerte Me da igual Mira todas flechas ¿Sabes? Que no se iban a dar cuenta Dicen Claro que no se dan cuenta ¿No? Arremete contra el castillo Sí, sí A ver si llegamos La verdad que me da igual Bueno, bueno, bueno Espérate Me da igual Entre comillas ¿Sabes? Que ahí me han reventado Ojo, cuidadito Vale Bien Estamos ya más cerca Madre mía Cómo disparan flechas ¿Sabes? ¿Quiénes son? ¿Légolas? ¿O qué pasa, tío? Vale, bien Bueno, pero si están andando En su propia muralla Vale, se tiran Vale Lo lógico Vámonos A lo abismo de Kaun Muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo Este capítulo es de asedios ¿Sí? Nos asedian Al principio Y para terminar Asediamos también Venga Todos pillando Y este también Ahí está Fuera Venga Si están todos muertos ¿No? ¿Tú qué haces? Maringao Toma Cabeza fuera Cómo me gusta Venga, dale duro Dale duro, amigo Vale, pues Poca Peña Ahí en las murallas ¿Sabes? Bueno, mira Ahí hay un poquito más de peñita Y otra vez Fallado Eh, compañeros ¿Qué tal si Echáis un poco de ganas? ¿Sabes? Un poquito Madre mía Qué lento sois ¿Os ayudo o qué? Nada Que necesitan otra Venga Venga, vamos a interactuar Porque es que A ver ¿Esto va o no va, tío? Dale para atrás Le doy para adelante Se va para atrás Le doy para atrás Se va para adelante ¿Sabes? Ábrete Nada Todavía no De verdad Real, tío Estos tronchos de madera Venga, vamos a cargar Pero ahí con Con energía Van Van comandando Vamos, vamos, vamos Vamos Nos llevamos los palos por ahí Corre, corre, corre Vámonos Oye, hombre Qué poca vergüenza Tiene ese, ¿no? Ahora este paso Vámonos Vale, eso está abierto ya, ¿no? Abierta puerta No, tengo que ir por el otro lado Vámonos Mira, a cagar Ahí está Ahora ábrete Ahí, perfecto Me dan por detrás Los mamoncios Llevad el ariete a la puerta Y embestid Una y otra vez Oli Esa puerta Vale, vale Por ahí Oh, sí, sí Sí puedo ir por aquí Parecía que no Ah, pues no No puedo Que parecía que no podía ir Y es que no puedo ir Venga Crack Toma Otra cabeza menos Así, tal cual Venga, dale, dale, dale Ahí está Baja aquí Venga Perfectos Y perfectos Ya estaría E así Toma, toma Toma con el granjero ¿Sabes? Pero vamos Está vivo, ¿no? Está de puta madre ¿Sabes? Y el otro está también Estupendamente O sea, se han caído No sé cuántos metros No temas por mí Deberías parar Calla, idiota A esto hemos llegado Matalobos Dos daneses peleándose Por un sajón Repugnante Si este cerdo Es tu premio Ven a por él Es que yo voy, ¿eh? Hombre En plan Todavía no me han visto ¿Sabes? Venga Eso para empezar Por aquí hay más peñita, ¿no? Pues venga Madre mía Loco este Joder Joder, colega Algunas veces No pillo bien Bueno Qué buena, ¿no? Algunas veces No pillo bien El tema de Del segundo ataque Pero bueno De la segunda arma Me refiero Ahí está el compa, ¿no? Pues venga Vamos para allá A ver Una buena pelea Hombre Por favor El amigo de los sajones Quiere luchar Lideras a un clan Miserable, Rued Sí Un clan Que ha desagrado Este país Dos veranos consecutivos Huye, Rued Tierno matalobos Necesitan ser esclavizados No ser tratados Como iguales Somos mejores Mejores que todos ellos No me arrastres Por el barro En el que La recompensa En el que tú Te rebosas Uh, uh, uh Que ahora tiene fuego Ey, tío Pero si es que le doy A la Q bien Venga, vamos Me voy a curar Me cago en panini Me cago en panini, tío Ahora Lo he hecho bien O no lo he hecho bien No lo sé Me ha tirado algo Mi mamá Otra vez, tío Pero qué le pasa a la Q Venga, vamos Vamos Ahí está Venga, va Dale, dale Sigue, sigue Que te quieras el combito Te quieras el combito Oye ¿Por qué se rompe los cuartos Un danesto Y un sajón Y este no me ¿Sí? Deja de hablar Crack Tiene lo necesario Para gobernar Para liderar Pues ni me dejen hablar Muy cutre, tío El juego Muy cutre en algunas cosas Por ejemplo Un sonido Falta alguna Tío Están hablando Mientras está cayendo Un pedazo de lluvia Y no se escucha la lluvia ¿Sabes? No sé, tío Gracias Esos juegos como el God of War O The Witcher Pues lo saben hacer muy bien Y entonces la atmósfera Que te crean Es mucho Y la sensación es muchísimo superior Muy superior Si me dan la opción De matarlo Lo mato ¿Sabes? Odín Este hombre debe morir Por el daño que ha hecho Lo dicen las leyes ancestrales Estamos en tierras de Oswald Reinará como considere oportuno Eivor se doblega ante Reyes Desafiar al rey sería mancillarlo Su honor debe estar intacto Para que Anglia Oriental sane ¿Y qué hay de tu honor, Eivor? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? ¿Me dan la posibilidad de decidir? Vale, perfecto Pues ahora quiero que iba O matarlo Ahora no lo sé, ¿no? Si matarlo o no Que si lo mato El chaval este se va a enfadar Pero Pero a la vez creo que tiene razón, ¿no? Que Venga, tío Prefiero llevar la contraria Odín La compasión es una virtud Al alcance de cualquiera, Eivor También de ti Gracias Si es por llevar la contraria a Odín Si no me lo hubiese cargado Si Odín no hubiese aparecido Me lo cargaba el tirón Vamos que si me lo cargaba Asalto completado Castillo de Burg Debería ir a hablar con Oswald Para ver cómo está Y prácticamente todo completado La verdad Vamos a hablar con Oswald Para finalizar Que está por aquí El colegui No sé si Parece que tienen cuatro capítulos Eivor Reconozco el valor de un gesto así Todo esto es Como un sueño Pero no estás dormido Bien luchado Bien luchado Los dos O quizás sí Pero todavía no te has despertado Amigo ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo Me habría quedado en Nordwich Madre mía Madre mía Amor mío Dice Vamos a ir a la boda A mí me parece flipante Que no darían algunos hombres Por algo semejante Por algo semejante Han muerto innumerables hombres Y tú Finir ¿Lo envidias? No Mi corazón está inflamado Mas mi cuerpo está dolorido Solo deseo Descansar Acabo de ver una bala de heno Luego Eivor Ahora he de atender a los heridos En tal caso te veré en la boda Sí Cuenta con ello Pues sí que vamos a la boda Lo que pasa que A ver La boda de Oswald empezará pronto Estos son O sea Son enamorados Pero de enamorados bien pocos ¿Sabes? Porque madre mía O sea Un poco más Y se matan realmente Y la chica ni se preocupa El otro Pasa de ella Y luego Para finalizarle Dice Bueno amor mío ¿Te quieres casar conmigo todavía? Estás dispuesta Pero bueno Estamos aquí cerquita Otros dos puntos de habilidad Sumamos cuatro Que ya colocaré Y cuernos de boda Pues vamos a ello Al final los capítulos duran Un buen tiempo Aquí está el pringado No eres capaz de hacer esperar A un rey en su boda Aún así Aquí me tienes Pensaba que no vendrías O sea Ha esperado por mí Ok Yo vengo a comer Yo vengo a comer A mí no me da Yo vengo a comer Y aquí a tu coronación Y aquí estamos Sin ti Estaría muerto Otra esperanza perdida En Anglia Oriental Y eso es otra ¿Cómo coño Está vivo Este y el otro? O sea Y sin un rat buñón Se nota que vas a casarte Con una mujer más poderosa ¿De verdad? Se nota que es un videojuego Porque es que ni en una película ¿Sabes? La guerra contra sí mismo Es la más difícil Bien podría haberse muerto Pero bueno Ya te digo A mí me gustaría un juego De matar a los ocultos ¿Sabes? De que tú eres un templario Y te pusieras a infiltrarte Con los assassins Y empezaras a matarlos A todos Porque Rogue El Assassin's Creed Rogue Se quedó en la superficie Bueno Boda cristiana No sé si estarán muy de acuerdo Pero en fin Tendríamos que volver a Asgard Que lo hemos dejado pendiente Yo os nombro marido y mujer Y como marido y mujer Os nombro ¿Cómo? Oswald de Elmenham Primero de su nombre Legítimo rey de Anglia Oriental Con su dama Valdis Alma, puño y belleza De esta tierra Y súper enamorada Mírala Está súper súper enamorada Los aplausos ¿Sabes? Madre mía Bueno ¿Y aquí termina o qué? Todavía queda Una charlita Lo has conseguido Lugarteniente Anglia Oriental Ya tiene a su rey Tú también eres parte De esta canción Lo hemos hecho juntos Ya puedes volver a Vamos que si soy parte Juntos dice Si lo he hecho yo todo Hace tiempo Que perdí el rumbo Difícil saber cuándo No quiero estar aquí Nunca lo quise Este era el sueño De Halfdan Él me ordenó Cumplirlo Que se nos viene Nada que se nos va a acoplar Si lo encuentro o no Solo el tiempo lo dirá Hasta entonces Bebamos Cantemos Y olvidemos Y olvidemos Las penas No se nos acopla O quizás Sí Espérate Vamos a hablar con él ¿Ese quién es? A ver Tenemos uno por ahí Y otro por ahí ¿Este pringao quién es? Ah Este es uno de los hermanos Eso hay que arreglarlo Eso hay que arreglarlo ¿Cómo no? Hay que tener un temple especial Para beber ante el nuevo rey Un temple como el que tú tienes Por Odín Y por su gloria eterna Y por el rey de Anglia oriental Por un largo y próspero reinado No está mal Matalobos Apuesto a que no serías capaz De beber más que yo Tú eres tonto Una mala apuesta Una apuesta al fin y al cabo ¿Aceptas? Es que es tonto Es que es tonto A ver Igual fallo ¿Vale? Porque soy muy fail Pero Y se lo ha hecho El minijuego Una vez Pero hay que darle interés Respalda tus palabras Con una bolsa de plata ¿Qué me dices? Venga tío Yo apuesto fuerte No, no El dinero Que orgullo Hombre El orgullo Se apuesta ya De por sí Venga Vamos a ello A tope Hay Relentizaciones Tío Ha habido Relentizaciones Venga Dale fuerte Vámonos Te llevo toda la ventaja ¿Eh? Vamos Mierda Mierda Nada tío Ahora pierdo Por la tontería Esa ¿Sabes? Porque Ahora no voy Con la velocidad He ganado yo ¿No? Por poquito Pero he ganado yo Esta cerveza Es muy fuerte Pero yo Lo soy más Sí Más que yo Bebes tanto Como Valdis Pagaría De buen grado Por ver Un mano a mano Y hablando De pagar ¿Dónde está Mi plata? Toma Te la has ganado Matalobos Venga crack Toma ya Porque no tenías Más dinero ¿Eh? Pringado Madre mía Me ha dejado Tu Tu torcido Me ha dejado ¿Quieres un reto? Otro con el reto Venga Dime A ver Borracho Estoy perfecto El otro hermano Matalobos Mira mis cazuelas Están bien firmes Es imposible romperlas Desde aquí ¿No? No lo es Brozir Se romperán Si lo quieren Mis armas Después de beber Tanto hidromiel Si lo consigues Habrá recompensa Venga Abre bien los ojos O te lo vas a perder Borracho Insolente Vamos a ello Eh Si Eso es A ti no hay reto Que se te resista Matalobos Pues claro que no Un desafío Niño Si esto es una mierda Niño Niño Tómalo prometido Ahora disfruta De la fiesta Y encima borracho ¿Sabes? Es que te reviento Baja film del tejado ¿Pero y este? Baja film del tejado ¿Cómo que? ¿Qué dice? El jabalí Representa la fertilidad ¿No lo sabías? Vale ya lo he visto Frey también ¿A dónde quieres llegar? Te admiro Eivor Tu desempeño En combate Tu gran personalidad Tus múltiples habilidades Pero me pregunto Si no tendré yo Alguna cualidad Que puedas admirar También Hasta el más simple Puede enseñar algo Sea consciente o no De la lección que imparte Toma frase Toma frase Podría enseñarte algo Con mi Espada del amor Y me guiña un ojo ¿Sabes? Venga vamos A darle Yo le doy a todo ¿Quieres hacer conmigo? ¿No es así? Así es ¿Me acompañarías A un lugar Algo más Cómodo? Una buena espada De la modesta De la modesta Yo te sigo Pero yo soy El que da Me pido detrás Ahí Behind the musgo Vámonos Ahí Vámonos A tope Otra pared Dale la vuelta Ya hombre Brother Dice Dioses Tengo yo aquí La lanza de Odín Chaval Entre mis piernas Versos de una canción De escaldo Lo recordaré siempre Amor Estupendo Brothir Yo también lo recordaré Brothir Me encanta Buenísimo Yo no soy Brothir Por las pelotas De Buri ¿Me creías Brothir? La verdad Lo primero Que me ha salido Buenísimo Pobrecillo Vale Y este en el tejado Tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Para un buen gorrino Ven aquí Es que te he pegado una patada Un sitio Por aquí Arriba ¿Verdad? No lo he visto Dicen que le gusta Que hay que subir más Está algo más arriba Pero si hay tenia Pero un día Se la comerá Un lobo Gigante Y las noches Serán negras Para siempre Jamás Y se lo cree Lo curioso Es que se lo cree ¿Sabes? ¿Te puedes convertir En Fenrir Y cargarte ahora O bien? ¿Sabes? Piromano Dice En serio ¿Me deja llevarlo? Ojo 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 Que me deja llevarlo Ojo Que me deja llevarlo Venga No, no, no Si lo que quiero Es tirarlo al suelo Bueno Pues no puedo En fin En fin No va a ser la última Pues ahí te quedas Pues creía que se me iba A venir con nosotros La verdad Iré a ver Iré a ver Iré a ver Iré a ver cómo está Oswald Eivor Voy a hablar A nuestros invitados Y me gustaría Que estuvieses Estás haciendo Una ceremonia estupenda ¿Te has divertido Bastante? Hombre Pues sí Quiero oír Como te diriges Al reino Bien Ven pues Acompáñame Amigos Y honorables Invitados Hemos superado Una temporada Complicada En la que todo Parecía En pérdidas Y sufrimiento Pero lo que nos une No es el conflicto Sino la compasión Inclinémonos Por la compasión Aunque nuestros enemigos Nieguen sus bondades Así que Amigos Y vecinos Daneses Gracias por el valor Mostrado Durante nuestros esfuerzos Colectivos En cuanto a mis Correligionarios Cristianos Vivamos según El ejemplo De nuestro señor Luz en las tinieblas Veo ante mí El futuro De Anglia Oriental Aquí mismo En vosotros Daneses Y sajones Por igual Por el futuro Necesita mejorar Sus insuntos Pero el rey Es un valiente Y por Eivor Pues sin su ayuda Nada hubiera sido posible Totalmente de acuerdo Voy a hablar yo ahora En el nombre de Anglia Oriental Sea este aro testimonio De nuestra lealtad Al clan del cuervo Y respeto Por su ayuda Comparte tu sabiduría Con nosotros A ver Oswald será un buen rey Skull Anglia Oriental Está a salvo Skull Por el buen rey Oswald Skull Por Oswald Skull Skull Pero hombre Eso se hace con una cerveza En la mano ¿Sabes? No así No joro Ves tío Pero bueno Pero bueno He trasquilado Las ovejas Que dejaste Cuidándome Oswald Rey de los follacabras Da la cara Si nos lo hubiésemos cargado ¿Qué hubiese pasado tío? Otra vez Oswald Oswald es el rey Y los reyes Han de tener paladines Voy a luchar por él Me ha retado a mí Eivor Tu lucha está por encima de esto Tienes que reconstruir Anglia Desde cero Los reyes muertos No cumplen promesas Déjame acabar con esto Oswald Que te salvo la vida Crack Voy a destripar al matalobos Y luego te colgaré De tu propia lengua A ver ¿Te acuerdas de la última vez? ¿O no te acuerdas? ¿Sabes? Puedes ver Oh Que vienes con una espada Yo voy a pillar ahora La lanza de La lanza La lanza La lanza La de Fird 43 O la otra lanza Que es un poquito más larga No, es igual del tamaño ¿No? Pues vamos con la de Fafnir ¿No? Venga, la de Fafnir Por ejemplo Tonto Que te pincho Con la lanza Chaval Bueno Venga Dale 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 Vamos a poner esto así Igual debería ponerme el escudo ¿Sabes? Quizás Venga Vamos a darle Mientras tanto un poquito Te pincho Crack Eil Toma Vale Ahora ya Vamos con cuidadito Y a cubrirnos Todo el rato A ver si me deja Ahí está Venga Venga, dale Uy Eso me lo hace todo el rato Y fallo, ¿sabes? Venga, dale ¿Lo ves? Otra vez, tío Ay, menos mal Otra vez, tío ¿Por qué fallo eso? No lo entiendo Otra vez, tío Mira que le doy Le doy con velocidad Bien, ahora sí Venga, dale Venga Venga Que queda ya poquito Me gustaría matarte Guay ¿Sabes? Así que Toma ¿Pero qué ha pasado? Si no le corto la cabeza ¡Vaya puta mierda! Bueno ¿Sigue vivo o qué? Por eso no le corto la cabeza No, está muerto Entonces No habría llegado a esto Si no lo hubiésemos cargado antes Si lo hubiese matado antes No habría pasado esto Tu boda debería estar lleno de paz y alegría Y hoy carezco de ambas Eivor Tu labor en Anglia Oriental Ha sido sobresaliente Te prometí una alianza Y la vas a tener Un día necesitaré que estés a la altura de esa alianza Y más te vale O si no Haré lo que he hecho con Rued O con cojones y a mí ya Que no A mí los nombres me bailan Sí, sí Que Finir se va a acoplar Vamos Que te lo digo yo Finir se acopla El bueno de Finir se va a acoplar Vamos Si es que se nota A ver Finir Cuéntame ¿Dónde estás? Ahí estás No, pero este Este no es Finir Este es un desgraciado No, yo no Cuida bien de tu rey amigo mío Te va a necesitar en estos días inciertos Sí Mi hermano y yo nos encargaremos De que viva sin miedo Ok, venga, hasta luego Por aquí está el hermano Venga, vamos a hablar con él Oswald está ahora en tus manos Protege a tu rey Y acude a mí Si en algún momento necesitas ayuda Por supuesto, Eivor Que no te quepa duda Buen viaje Gracias, amigo Hecho Esta, ¿quién es la chiquilla? Ah, no Este es El tonto nabo este ¿Puedo hablar con él o no? Mira, me subo en tu cara, amigo Me subo en tu cara Mira, mira lo que hago Tú, 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 tú Tú, tú A ver, que me quiero Salte ya, cojones Si es que parece que lo hace solo El muñeco El muñeco A ver Aquí está Fin Fin Ya, ya, ya has visto Madre mía, se te inflama mucho el corazón, eh Deberían me... Mirártelo La gloria no tiene edad, Finir Navega conmigo En mi barco Siempre hay sitio para los sabios Y los fuertes Y los borrachos Juntos Voy a por mis cosas Guay Ahora se lo deberíamos decir a brother, ¿sabes? A ver qué diría, ¿no? Un planto envidioso Misión completada, cuernos de boda Pues ahora sí que sí Más de 1400 puntillos Debo darle la buena noticia Eso parece Pues nada, lo dicho Lo dejamos por aquí El próximo capítulo Pues le daremos la buena nueva Y veremos cómo continúa la cosa Si iremos hacia los assassins O hacia el oeste O este, yo que sé La verdad De momento Tenemos Mercia Anglia Oriental Bastante bien Aunque hemos acabado ¿Dónde estamos? Aquí en Anglia Oriental Lógicamente Luego tenemos La zona de Lunden Que es esta parte Que es donde estarían los assassins Pero creo que Lo dejaríamos para el siguiente No Para el siguiente El siguiente quizás Creo que luego tendríamos Northumbria Y también estaría por aquí Gloucester Sire Que son 220 Y este es 190 Bueno, quizás vayamos a Lunden Que es más asequible Puede que sí Puede que sí En fin, lo dicho Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Capítulo muy largo Pero Entretenido Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós